de la ciudad de Popa. Bueno, y nos encontramos desde Nahuatl, Rengifo, celebrando estos cincuenta años en la ciudad de Popa, ya en el mayor distribuidor, mayorista en nuestra ciudad, y viene con diferentes productos, y les vamos a presentar el mejor de ellos, porque es obligatorio que usted lo tenga en la canasta familiar. Estamos hablando de Aceite La Realeza, donde es una marca propia, aceite vegetal de soya, que ya lo están adquiriendo en los diferentes restaurantes, de la ciudad de Popa y en usted también lo puede tener en su casa al mejor precio. Estamos hablando que Aceite La Realeza, usted lo lleva por tres mil mililitros, está en diecinueve mil pesos, también está el Aceite Super R por dos mil ochocientos, está en diecisiete mil quinientos, usted puede llevarlos también en cajas, recuerde, está el Super R desde setenta y dos mil quinientos, la caja, estamos hablando por veinticuatro y también la realeza a partir de los setenta y ocho mil pesos, así que usted no se puede perder esta fabulosa oferta que tiene en Naborrengifo, aquí en la ciudad de Popa, ya seguimos celebrando. Bueno, aquí nos encontramos en Naborrengifo, en vivo y en directo, hoy, ¿qué está pasando? Se está celebrando el aniversario de Naborrengifo, una cantidad de gente ha venido a disfrutar de esto, venden y conocen un poco más de lo que es Naborrengifo, las diferentes degustadoras están de tecnoquímica, de la sonora, hay también degustaciones de muchas cosas y promociones muy importantes, miren las promociones que está, por ejemplo, manejando Tolgate, que son bien interesantes, también degustaciones, seguimos trabajando por acá, aquí vemos a la gente de Winnie, vea esta la niña de Winnie, me la encuentro en todos los sitios, usted es una mujer trabajadora, ¿tiene promociones en estos días? Sí, señor, en el día de hoy, en el depósito de Naborrengifo, por compra de supermercados, pero en productos de tecnoquímica, en el producto de este parlante adicional, sería un obsequio inmediato, por compra de cualquier producto de tecnoquímica. Es que los productos de quinoquímica que son muchos, ¿no? Yodora, límpido, buenas opciones. Venga, hágase al lado mío, porque si no, no la escucho, ¿qué me dicen? En tecnoquímica manejamos un portafolio completo, vitamina C, gastropaz, noraver garganta, salen frutas con pies, pañales Winnie, y talcoteora. Qué bueno, eso también, todo eso pertenece, esa es otra empresa la que está ahí, pero bien interesante, entonces, si usted compra esos productos de tecnoquímica, va a tener la oportunidad de llevarse premios increíbles, ¿sabes? Sí, señor, participa en eso, todo ese hermoso parlante se va a hacer en el día de hoy, al finalizar la jornada. Bueno, seguimos caminando, venga, vengan, acompáñenme, eso está buenísimo, aquí, vea, ahí son, ya han hecho como una especie, como una ancheta, mire, esto es, qué chévere, ¿ah? Ah, es un sorteo, ¿cómo es el tema del sorteo? Explícanos un poco, ¿ah? El sorteo es una ancheta y adentro trae un buzo cheto. Ay, no me diga, eso viene con buzo y todo, claro, mire. De la marca, ya, pues, chévere, o sea, que para estas temporadas, ahorita está haciendo calor, pero cuando empieza a llover, otra vez la cosa se pone compleja, ¿ah? Claro, se pone apenas cobran en su saco. Bueno, ya lo saben, entonces, para que ustedes vengan y se acerquen y compren los productos de margarita, onduladas, hay promociones muy interesantes en Aborrengifo en los 50 años. Sigamos caminando, sigamos por acá, y vamos viendo, mire, yo quiero mostrarles el pastel, el pastel de Aborrengifo. Bueno, y la gente también está pasándola bien, ¿cómo me la ha pasado en Aborrengifo? ¿Cómo no han atendido? Muy bien, la atención ha sido magnífica y estoy muy contento y feliz porque he podido comprar más barato. Qué bueno, ¿no? Eso es la diferencia que tiene Aborrengifo contra los supermercados, ¿es grande o pequeña? Es bastante, es muy grande la diferencia y por eso vengo a comprar acá. Bueno, uno le puede dar un ejemplo a la gente, nosotros por lo general compramos, es lo que necesitamos, ¿es mejor comprar por mayor, comprar más arroz, comprar más aceite para que le dure más tiempo? Claro, para mí lo mejor es comprar, tener una reserva para poder disfrutar del mes de los alimentos. Y así le rinde más, porque de poquito, de poco en poco es mucho más costoso, ¿ah? Claro, sí señor. ¿Qué opina estos 50 años de Aborrengifo, ah? Pues estoy muy contento porque yo toda la vida he venido a comprar Aborrengifo desde que estaba al finado y hasta ahorita los precios son excelentes. ¿Cómo ha estado mi señora? Bien. ¿Cómo me la ha ido? Bien, gracias. ¿Por qué le gusta el Aborrengifo? Porque todo es económico. ¿Sí? Ante todo la economía. Todo es bueno, y todo es bueno. Además hay una cosa importante, ¿no? Los precios que a usted le gustan y además las marcas que nos gustan, porque a veces a le venden barato, pero la marca original. Usted realmente quiere escuchar el arroz roa, quiere por ejemplo tener las galletitas que le gustan, el aceite de la realeza, bueno, todo eso. Sí, todo me gusta. ¿Qué opina estos 50 años? ¿Qué le decimos a la gente en Aborrengifo? Pues que sigamos comprando siempre aquí. Bueno, Dios me lo bendiga. El ambiente está aquí, la gente disfruta, la pasa chévere, ambiente es lo que hay, y la gente está de compras, pasándola bien. Mira, aquí vemos, es como la gente viene, hace su compra en Aborrengifo. Mi señora, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué le gusta comprar en Aborrengifo? Porque los precios son más baratos. Y además es como una enseñanza a que nosotros compramos al menudo, es mejor comprar por mayor y tener más en la despesa, ¿no? Claro, por mayor rinde más. Sí, rinde más. Hay veces uno le dura la semana, mejor es que le dure todo el mes, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que más compre en Aborrengifo? Arroz, aceite, de todo, de todo un poquito. También productos para la CEO, también. También. ¿Y encuentran las marcas que le gusten? Sí, claro. Aborrengifo en la ciudad de Popayán, el mejor distribuidor de productos mayoristas aquí en la ciudad de Popayán, continúa celebrando estos 50 años de presencia en nuestra ciudad. Ahí está, este delicioso pastel que lo vamos a disfrutar para celebrar esos 50 años. Además, de muchas marcas que vienen aquí a Aborrengifo como Colgate, Palmolive, estamos hablando de Aremasan, estamos hablando de Pastas La Muñeca, estamos hablando de Rioca, Macarrón Corto, todo esto está aquí en Aborrengifo. Todos los mejores precios a nivel mayorista aquí en la ciudad de Popayán. 50 años nos celebran todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!